MÚSICA MÚSICA Objetivo abatido MÚSICA El enemigo ataca uno de nuestros objetivos MÚSICA Equipo de infantería hostil, 300 metros MÚSICA 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 DICIPO MÚSICA 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 En un resumen de la situación Lucet, dígame Eres bueno, pero para hacerte el pendejo No, que te extrañé, Dracón El sector Bravo está asegurado El sector Delta cayó ante los enemigos Nuestros aliados están asegurando el objetivo Charlie 1 El sector Charlie está bajo nuestro control No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo que contiene este gel es aceite de ricino, vitamina D Y un poquito de limón También tiene un poquito de Attack En el esfuerzo estadounidense tiene la ventaja. Un soldado enemigo, está muy lejos. 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 Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y felices juegos